El entrenador del equipo del Colegio Felipe Olivares de Panamá se mostró agradecido por el recibimiento que han tenido siempre en el país y sobre todo en la región cada vez que vienen a competir. Sí, muy agradecidos con Pérez Celedón y especialmente con Liceo Sinaí por la invitación, es el tercer año de estar aquí ya. Me gusta mucho porque nos sirven mucho de experiencia a las niñas del equipo de voleibol del Colegio Felipe Olivares que representamos nosotros. Está en la provincia de Chiriquí, somos vecinos y bueno, muy felices de estar aquí con ustedes. El voleibol, balombolea o voleibol de playa o playero es una variante del voleibol que se juega sobre arena, generalmente en la playa, aunque son muy populares los torneos en localidades del interior con campos artificiales. Es una disciplina olímpica desde los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Las competidoras panameñas mostraron su alegría por la experiencia deportiva. Hoy de Panamá, represento muy orgullosamente, me siento demasiado contenta, este es mi cuarto año y bueno, mis amigas son, mi equipo es más de sala que de playa y bueno, es un equipo que en realidad nos ha costado practicar, nos esforzamos mucho para llegar aquí, bueno, nos enfrentamos hoy al UNESCO, esperamos tener el triunfo, obviamente para llevarla a Panamá, si no nos sale, bueno, es obviamente una oportunidad más que nos está dando Costa Rica. Está muy bonita y hay que agradecerle a nuestro hermano país, Costa Rica, por esta invitación, muy linda, nos da buena experiencia de compartir y jugar con ustedes. Las diferencias con el voleibol de pista aparte de la superficie de juego y de que se practique en el aire libre es el número de componentes del equipo. El reglamento que se aplica en competiciones oficiales establece equipos de dos jugadores sin opción a ningún cambio, pero su gran popularidad hace que el voleibol de playa se juegue de manera informal en cualquier parte. Es muy habitual en los torneos populares establecer equipos de cuatro jugadores, como fue el caso de estas competiciones en Pérez Celedón. ¡Gracias!